Música Señores, yo soy el maquinista de aquí del metro. Quiero informarles, por si no lo saben, que el maquinista es el que controla el metro. La maquina, entonces yo lo que le digo es que está prohibido aquí traer comida para acá y bebida. ¿Y bebida? Sí. ¿Pues por qué? Porque yo la vendo aquí. Yo sé que la vendo ahí, ahí en la cabina de... ¿Qué lo vendo esto? Ah, 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 ah. Y si quieren un vinito, tienen que pagar el de Escolche. Ah, pero para decir, ¿cómo usted se va a poner a repartir comida si usted es que maneja el metro? Bueno, pero muchacho, pero esto es un riel. Esto es como si fuera un perro rialego que se va solo así. Se usted maneja solo, yo soy una botella. Ah, ya. Maquinita, maquinita. Y si quieren chincharrón, avísenme para frenarle en Villa Medina. ¿Frenle en Villa Medina? ¿A contra el IVA? Ah, 50. Ok, ok. ¿Me para por favor? Esa maquinita es un vagón. Saludos. Saludos. Saludos, dama. No hay un ladito, por ahí y por a mí. Hasta ahora no, pero tal vez se va a acabar. ¿Y por aquí no cabe todo eso? Los caballeros están en Santiago. Es para mí, se oye. Ay, no, mejor me quedo aquí. Me agarro de aquí. No es lo mismo un metro de encaje negro que venga en México. Como un negro y te vende un encaje. Ya. Ya. Una mujer así de que era nacer con su carro. ¿Por qué? ¿Por qué hay en el metro? No, no hay un leito ahí. No, no, no. Never. Yes. Yo tengo aquí como pa... ¿Cuánto yo tengo aquí? El diablo, cómo se me cayó este dinero. El diablo. El diablo, y este menudo, ¿cómo yo lo consigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo yo lo consigo? Ya, lo encontré. Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que uno tiene que... No hay un leito ahí. No, no, no. Qué pena esta vaina. Miren cómo está ese pasaje, bella lado. Miren, ahora mismo estamos cruzando ahí por Herrera. El diablo, otra vez se me cae el dinero. ¿Qué? ¿Qué? Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Oye, pero qué brega me dio. Oye, qué brega me dio. Oye, miren, yo no sé, miren, ese dinero que se me perdió ahí. ¿Tengo dicho eso? Sí. Señores, ¿seguro que no hay un lado ahí? No, no, no. Mejor para mí. Sí, ya. Esto, yo no sé, porque estos metros deberían ser un poquito más ancho. ¿Qué? ¿Qué? Graneando. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver, vamos a ver, ya deje su relajo. ¿Usted cree que yo no lo estoy observando? Sí, claro, usted me está viendo. Claro que yo no estoy viendo, es que usted está ahí de abusador mirándole los panty a la joven. ¡Ya le estoy mirando! ¿Usted cree que yo no lo estoy viendo, mi amor? ¿Por qué usted cree que estos ojos yo no tengo para que se lo coman los gusanos, esa pobre infeliz? ¿Tú no me crees que yo he sido del diablo en la pobre parte? Y se la está despedazando. Un infeliz que en vez de coger los 10 pesos eso y por lo menos comprarse por un retazo de tela. Tú lo que está ahí es brechando a esa pobre infeliz por ese abuso que hay en este país. ¡Brechándole los panty a la joven! ¡Usted está alegando que yo no estoy viendo los panty a la joven! ¡Alegando o no! ¡Viendo! ¡Usted le está mirando a los panty a esa pobre infeliz! Y usted, joven, que se queda ahí tranquila. ¿Usted no sabe que ese hombre lo que está es tirando moneda en el suelo para verle los panty? No se preocupe, mi amor, que él nunca va a lograr verme los panty. Ah, ¿no? ¿Tiene un pantanocito abajo? No es que yo nunca los uso. ¡Eta!